El devocional que corresponde a febrero 27 se titula el mejor comienzo. Comenzar algo nuevo puede ser difícil. Ya se trate de un trabajo, de una relación o de un cambio importante. Los nuevos comienzos vienen acompañados de incertidumbre y requieren preparación mental, física y espiritual. Felizmente, los creyentes tenemos lo necesario para enfrentar lo desconocido. Antes de la crucifixión, el Señor les prometió a los discípulos que no quedarían solos. El Espíritu Santo vendría a vivir en ellos. De hecho, tener al Espíritu de Dios sería mejor que tener al propio Señor en carne y hueso. Como Él les dijo, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Además de tener el mejor guía posible, también se nos ha asegurado que Dios suplirá nuestras necesidades y que nos capacitará para hacer su voluntad. Filipenses 4.19 Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por tanto, podemos avanzar con confianza, pues el Señor seguirá guiándonos y ayudándonos. Y aunque la mayoría de nosotros preferiría conocer el camino que está por delante, podemos descansar al saber que Dios estará presente en todo momento. Piense en esto, ¿qué necesidades teme que Dios no vaya a satisfacer? Dedique un momento para hablarle de ellas. Amén.